En este tema, la actriz cubana Niurka Marcos, hay que tener cuidado con ella, Niurka Marcos le advirtió a la influencia dominicana Chiqui Bombón que la avaricia rompe el saco y que los fans la van a ignorar. Esta letra la hace a raíz de que en días atrás, la dueña de citas como, ¡buenas, buenas! La vida me hace fresca. Hoy amanecí mi amor con ganas de darle alegría y me siento rica, sabrosa, entre otras. Amenazó con demandar a todos los que usen frases para lucrarse. Vamos a ver esto. Mira, esta controversia que hay con Chiqui Bombón porque ella registró sus frases. Yo quiero saber, tú tienes frases fantásticas. ¿Las piensas registrar para que la gente no pueda hacer merchandising? No, qué ridícula es tan... Pero, ¿qué es eso? ¿Eso es de una persona ambiciosa? No, yo registré todas mis frases, pero las registré para poderlas meter en canciones y toda esa cosa. Es que a los fans les gusta tener esas frases. Pero la gente puede usar mis frases. Yo voy a poner una demanda porque usaron mis frases. ¡Ay, oye, la avaricia rompe el saco, güey! Te van a cerrar, los fans te van a ignorar. Señor, ahí está, una actriz de mucho pesar. Yo pensaba que era mexicana, ella por ella es cubana. Sí. Es cubana, ni un camargo, una mujer que ha sido mucha controversia. Y muy destacada en ese ámbito. Muy destacada ella es. Pero ella dice que los fans lo van a ignorar. O sea, cuando tú eres más influencer que otra gente. Sí. No creo, no. Cada quien tiene su fanática. Cada quien tiene su fanática. El hecho de que tú digas, no, la gente te va a dejar de seguir porque yo digo, no, mentira. Yo tengo mi gente. Un saludo a Céline. Está por ahí. Ey, ey, ey. Ey, flo ya sabe que nosotros bajamos duro. Venimos en Bermuda el lunes. Ey, ya para estar. Yo, yo. Señores, pues viendo esta chiqui bombón, sabe que la gente se le sube el sumo a la cabeza y debe controlar esa parte. No está mal que regítele. ¡Buenas, buenas! ¡Oh! Buenas, buenas. A ti que te gusta ese tipo de... Buenas. Y mira, está... No, está bien que ella lo registre. ¿Sabe por qué? Porque eso es de ella. Ella se inventó eso. Pero la... Yo puedo usar así, tú sabes, para... La actriz, está... No le gustó la idea de que ella registrara eso. No, no, tú sabes que no sea tan como... No, no, que yo... Un ejemplo, yo soy la familia, lo último, ¿tú entiendes? Porque son cosas pasajeras, que mucha gente ha pegado frases. Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Son cosas pasajeras, pero ella tiene derecho a registrarla para que no la usen en canciones y en cosas así. Es algo, es algo con lo que ella se ha hecho viral, es su fuente, con lo que viene a ver de ingreso, con lo que ella está comiendo ahora, porque tú con una palabra, María Chibuda es millonario, es por frase, ¿eh? Y el anillo para cojando, Jennifer Lopez tuvo que buscarle unos cuartos. Pero muy feo, los cuartos. Pero feo, ¿eh? Jackie, ¿cómo era? La como un psicólogo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. ¡Buenas! Hoy amanecimos... ...rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la... ¿Un abogado? ¿Lanzaste esto así sin registrarlo? Cuéntame. Bueno, al principio no estaba registrado, luego me comuniqué con mi equipo y registramos todo, porque hay muchísimas personas haciendo dineros de esto, del Buenas Buenas, sacando tazas, t-shirts, hay muchos DJs cogiendo mi voz, hay comerciales sin permiso y estamos arreglando todo esto. O sea, vas a reclamar todo eso, ¿no? Claro. Es muy importante, tú sabes que... Y ahora digo yo, y si nosotros le cobramos a ella por compartir su video, por repetir su frase y hacerla viral, sería una cantidad... Buenas, buenas. ¡Buenas, buenas! Ahí está, no se puede, mejor que... No, no, yo creo que cada quien tiene derecho a hacer su cosa, ella tiene arrogancia, tú sabes, no de arrogancia. Si no, tranquila, así se está corriendo eso, ya. Porque hay gente que... Es tantal que los fanáticos son peligrosos. Sí, sí. Con más ganas de beber. Como las mujeres. No, yo tengo de oro. 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 Hey, pago un riso. Es decir, ¿qué? No, ahí tú no pagaste. No, tú no pagaste. a la iglesia ok tienen que pertenecer te metan yo siendo tú y voy haciendo el currículo para que me metan ahí claro pues bien no bendiciones para Chiquibombón que está pegada con mi buena buena que rico es todo que rico es todo y me lo merezco son frases que el pinto también la usa mucho si si en lo de estado cada quien tiene derecho a usted registrar lo suyo claro para que no le usen claro porque cuando viene a ver viene Seki Vicini que hace todos los ritmos buena buena con el haitiano lo hizo también imagínate tú eso es así claro pero la frase la frase de ella de la morenita y ok